Compañeros, en Estudios Principales, como usted lo mencionaba, me acompaña Carlos Hernández. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el panorama para nuestro país ante la no renovación del convenio de la MASI? Bueno, primero decir que lamentamos profundamente que la OEA y el Estado de Honduras no se hayan logrado poner de acuerdo para la renovación de la misión. No podemos desconocer que la MASI está en el país producto del anhelo de un pueblo que está cansado de la corrupción y queremos tener un Estado fuerte, con instituciones sólidas, fortalecidas y obviamente atacando la impunidad que ha habido en materia de corrupción. Ahora lo que queda, bueno, esperamos nosotros y exhortamos para que las negociaciones continúan y que ojalá se logre tener un mecanismo que por un lado mantenga las cosas positivas que se lograron a través del tema de la persecución penal, pero también que se logre fortalecer las instituciones. Como sociedad civil tenemos que seguir luchando, como pueblo hondureño tenemos que seguir luchando para poder reducir la corrupción. Ayer mismo nosotros decíamos, necesitamos dinero para el tema de educación y eso lo podemos encontrar en Honduras si logramos que se reduzca la corrupción. Así es que ese es nuestro llamado y lamentamos esta situación y ojalá, tal como nos lo han dicho, que el 27 de enero supuestamente van a renovarse estas conversaciones y que se llegue a un acuerdo que pueda mantener un mecanismo de lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. ¿Es decir que todavía existe un chaleco salvavidas para este convenio? Bueno, yo creo que va a depender mucho de la reacción de los distintos sectores, la comunidad internacional también y entiendo que se logró avanzar en estas negociaciones y bueno, en el comunicado exteriorizan que hay una intención de continuar esa discusión. Mucho va a depender, creo yo, de la reacción y el compromiso que mostremos nosotros los hondureños. Ante esto, ante la comunidad internacional, ¿cómo se ve Honduras? Ante no ponerse de acuerdo con la OEA para firmar este convenio. Bueno, ya hoy varios congresistas expresaban sobre ese tema y decían la renovación era una muestra y un mensaje claro de un compromiso de lucha contra la corrupción. Obviamente, si esto no avanza, estaremos dando un mensaje de que no hay interés. Por eso es que, tal como lo hicimos en privado, en público, en un comunicado esta semana, exhortamos todavía hoy para que retomen esas conversaciones, que pueda haber transparencia, que sepan traducir el anhelo del pueblo hondureño, que la sociedad civil pueda ser proactiva también y pueda involucrarse y proponer para tener este mecanismo o una misión que enfrente y combata la corrupción, a los corruptos. Yo creo que los corruptos tienen que pagar, pero también que logremos fortalecer nuestro sistema para evitar que la corrupción se siga dando. En este comunicado ellos señalan que van a seguir combatiendo la corrupción con el fin de adoptar los compromisos como el que han suscrito con Lima, de igual forma la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención Internacional contra la Corrupción de la ONU, entre otros. ¿En realidad va a funcionar esto? Bueno, son tres mecanismos internacionales, son muy poderosos, son muy fuertes. Entonces, históricamente los estados se han desantendido de estos mecanismos, pero por eso insisto, ojalá se construya este mecanismo, que haya presencia y colaboración internacional. Creo que la asistencia internacional para estados como los nuestros es vital, es importante, por el apoyo político que eso se da, y lo hemos visto aquí en el país, pero también fortaleciendo las capacidades con los operadores nacionales. Muchas gracias, Carlos Hernández de ASJ, pronunciándose en una primera ampliación, ya que después vamos a llevar más reacciones respecto a esto que ha movido las noticias a nivel nacional, y no solo nacional, sino que también a nivel internacional. En cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.